Hola que tal amantes del diseño quien te habla y te saluda como siempre tu amigo Robert Aguilera En esta oportunidad quiero compartir contigo una página web con la cual podrás convertir archivos de AutoCAD a una versión posterior Y de esta manera poder abrirlo con total comodidad sin ningún inconveniente Y así puedas trabajar en él y sobre todo sin tener que instalar en un programa pesado que demande recursos de tu equipo Entonces no te pierdas este video porque te voy a enseñar que debes hacer, comencemos Hace ya algún tiempo venía buscando una aplicación o página web que me permitiese abrir archivos de AutoCAD Que estuviesen creados en una versión anterior o superior a la mía de AutoCAD Y por consiguiente poder abrirlas sin ninguna dificultad Después de un tiempo investigando encontré una página que podía realizar el trabajo Y me refiero a CloudConvert El link te lo dejaré en la descripción del video para que puedas acceder Antes de proseguir quiero aclarar lo siguiente Es importante que sepa que antes de poder abrir el archivo en nuestro AutoCAD Primero CloudConvert lo convertirá en un archivo de QF Paso necesario para poder lograr el objetivo Aclarado este punto procedemos a la acción Por lo general AutoCAD nos rebota esta ventana Lo que nos está diciendo es que dicho dibujo fue creado en una versión más reciente a la tuya Y por consiguiente debemos buscar una solución CloudConvert Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a hacer clic directamente acá O si podemos hacer clic en el triangulito invertido Y seleccionamos acá de donde queremos extraer o ajuntar el archivo Que queremos convertir en seleccionar a través o directamente de nuestra computadora Agregar un enlace url a través de Dropbox De OneDrive o OneDrive o Google Drive O desde Box En este caso lo voy a traer o lo voy a juntar desde mi computadora o PC Lo podemos dar directamente aquí o directamente acá Las dos opciones son válidas Se nos va a desplegar una ventana donde queremos ajuntar nuestro archivo Voy a utilizar este archivo que dice Silla Ejemplo El cual no puedo abrir en mi versión de AutoCAD Vamos a darle aquí Seleccionamos el archivo y le damos a abrir Ok, vamos a esperar unos segundos A que el programa o la aplicación online junte ese archivo Ya lo juntó Si nos podemos convertir o da la posibilidad de convertir el archivo en CAPDXF Como ya te comenté y es la opción que vamos a tomar Ok, hay otras opciones pero en este caso no aplica Ok, pero aquí vamos a ver una variable importante Es que del lado derecho de la opción DXF tenemos un candadito o una llave Vamos a hacer clic ahí Vamos a esperar unos segundos Y automáticamente nos va a abrir una ventana donde dice Que versión de AutoCAD queremos convertir ese archivo Vamos a hacer un clic en el triangulito invertido Y podemos ver una serie de opciones Que va de la versión 2.5 de AutoCAD hasta la versión 2010 Yo voy a utilizar la versión 2000 No creo que nadie tenga una versión posterior a la de AutoCAD 2000 Vamos a utilizar esta que es la más antigua que yo considero Si necesitas una versión más antigua que la de 2000 Podrás tomar esta que es la de 2.5 En este caso yo voy a tomar la de la versión 2000 Le doy ok Y lo que va a hacer la aplicación online es que me va a convertir ese DXF En una versión DXF versión 2000 Para poder luego abrirla en AutoCAD Vamos a darle aquí donde dice Start Converse o Iniciar Conversión Damos aquí clic Automáticamente esta barrita que podemos ver acá Va a comenzar a cargar Vamos a esperar unos segundos Que cargue Ahí estamos Y aquí va a decir que ya puede descargar el archivo Si tan sencillo como eso De hecho tiene una varias opciones que puedes incluirla Como adquirir un código QR O iniciar un feedback Así que vamos directamente a download Para descargar ese archivo en nuestra PC Aquí va a aparecer la descarga Vamos a esperar unos segundos El archivo no pesa tanto Él lo va a alojar en nuestra carpeta de descarga Por defecto yo la tengo así Vamos a esperar unos segundos que descargue Observa que el archivo es DXF Es muy importante que lo tengas en cuenta Porque este archivo ya lo vamos a abrir en AutoCAD Una vez ya descargado el archivo Simplemente vamos a la ventana de descarga Mostrar en carpeta Él abrirá la carpeta Por defecto donde tengas tú configurada la descarga Y aquí tengo el archivo DXF Este fue el archivo que ajunté Este no me va a abrir por supuesto Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a abrir este archivo en AutoCAD Vamos a abrir AutoCAD Esperar unos segundos que abra Bien una vez abierto AutoCAD Nos vamos al icono de AutoCAD O te vamos a teclear Control O para abrir Y aquí debajo podemos colocar O vamos a colocar la extensión DXF Observa que aquí tenemos ya en nuestra carpeta de descarga La silla ejemplo DXF Vamos a abrir ese archivo Fíjate que es bastante sencillo En el momento de poder abrir unos archivos Que no son compatibles con nuestra versión de AutoCAD Observa que ya tenemos el archivo ya abierto Lo podemos utilizar Ok Fíjate aquí Este es un pequeño bloque dinámico Que te he dispuesto Si lo quieres también te lo voy a dejar En la descripción del video Para que lo puedas descargar Con mucho gusto Bien Dos cursos magistrales Como es el curso de AutoCAD 2D Si en este caso el curso básico 2D De AutoCAD Aquí puedes echarle un vistazo A los bonos que viene con el curso Aquí puedes verte algunos de nuestros concursantes Igualmente el comentario que tenemos aquí debajo Así que igualmente el otro curso sería el de Personaliza tus planos con Foro Show Aplicado a la parte de lo que es de arquitectura El link te lo voy a dejar en la descripción del video De ambos cursos Igualmente podrás ver un video Los bonos que tienes del curso de Foro Show También puedes acceder a ambos cursos A través de mi página o blog principal Ok Que es de Cursodecap.blogspot.com En el banner del lado derecho Puedes acceder a ambos cursos Tenemos algunas aplicaciones o bloques dinámicos Con los que podrás también adquirirlo Crea tu imán Este sería una acción de Foro Show Este sería el método de bloqueo para AutoCAD Más 75 bloques dinámicos para AutoCAD Más 363 parámetros de visibilidad Bien, espero que el video te haya sido de ayuda Si quieres más videos como este Comienza por suscribirte a mi canal Ahora mismo activando la notificación del canal Haciendo click en la campanita Para que no te pierdas nuevos videos Te recuerdo que subo dos videos nuevos Dos lunes al mes De igual manera Si tienes alguna inquietud O pregunta Déjamelo saber En la caja de comentarios Y con gusto te responderé Lo antes posible Quien te habló Tu amigo Robert Aguilera Muchas bendiciones para ti Nos vemos en el próximo video Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!